Hola futboleros, estamos aquí con el partido de la jornada 20 de la Liga Española, entre Español, Atletico Madrid y Girona, en el estadio Ricardo de Burgos, no, perdón, con el arbitraje de Ricardo de Burgos, en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid, Colchonero recibe al equipo catalán, al Girona, Atletico Madrid viene a perder 2-1 por Copa del Rey de local frente al Sevilla, le había ganado 1-0 a Leibar de visita a Nipurúa, 3-0 le ganaba a Leida Sportiu por la Copa del Rey de local, 2-0 le ganaba al Getafe de local y 4-0 le ganaba a Leida Sportiu también de visita por la Copa del Rey, Girona viene de pasarlo por arriba redondamente a Las Palmas, 6-0, 2-1 perdió a Valencia de visita, 4-1 perdió a Nipurúa frente al Eibar, 1-0 le ganaba al Getafe de local y 1-0 le ganaba en Le Prat o Cornel de Le Prat al Español, eso fue el 11 del 12. Bueno, abajo en la descripción tenés el link para el aporte futbolero, no te olvides de hacer tu aporte para la sustentabilidad del canal, para mantenerlo en el aire, para financiarlo, necesitamos el aporte de cada uno de ustedes, los que quieran que el canal siga en el aire, así que yo les diría que a los que les gustan, muchos me siguen y todo, bueno, si no hacen el aporte, esto tiene fecha de vencimiento, muchachos se lo digo en serio, o aportan, o esto va a cambiar radicalmente, se los digo en serio. Bueno, Atlético, está segundo, 19 de partido jugó, ganó 12, empató 6, perdió una vez, 28 goles a favor, 8 en contra, más 20, 42 unidades, en casa, quinto, jugó 8, ganó 5, empató 3 y no perdió, está indicto, 10 goles a favor, 3 en contra, más 7, 18 unidades. El Girona, anda muy bien, recién entró en primera, este año, noveno, jugó 19, ganó 7, empató 5, perdió 7, viene de golear, 28 goles a favor, 28 en contra, cero la diferencia, 26 puntos, fuera de casa, octavo, jugó 9, ganó 3, empató 3, perdió 3, 12 goles a favor, 15 en contra, menos 3, 12 unidades. Colchonero, va a ir con Llanoblac, Versalco, Jiménez, Savicci, Luis, Coque, Gaby, Ñiguez y Correa, Griezmann y Diego Costa que vuelve a las pistas, a hacer goles. Bono en portería del Girona, un muy buen equipo, bien, bien armadito el Girona, Juan Perra, Malo y Espinosa, Benítez, Pons, Granel y Mojica, García, el Uruguayo, Estuani y Portú. Diego Odín, expulsado, no puede jugar en Atlético de Madrid, goleador es Griezmann, 5, Correa, 5, Estuani tiene 10 para Girona, seguramente en algún momento empieza a aparecer Diego Costa ahí como mayor goleador. Entre 1 y 6 y 2-1 Atlético de Madrid, vamos a ir con un 2-1, 60% Atlético, 30% empate, 10% Girona. Cualquier duda, a través del grupo de WhatsApp, Fugodero Reales, si no sabes cómo sumarte al grupo de WhatsApp de teléfono, abajo en descripción está mi Facebook personal, te agregas ahí y me preguntas cómo te sumas. Nada más, abrazo de gol.